El Pilar del Pacífico Norte que se alza hacia el mar y soporta parte del Templo de Poseidón está protegido por Vayan del Hipocampo, uno de los generales marina. Aquí no queremos alborotadores, no creo que ni rayen el Pilar, ni aunque vivieran un centenar de vidas. El único modo para llegar a este Pilar es derrotándote primero, ¿verdad? ¿Serás capaz de lograrlo, Pegaso? Pues tendré que conseguirlo, ¡por el mundo y por Atena! Debo vencer, ¡por Atena! ¿Crees que un Caballero de Bronce podrá conmigo? ¡A luchar! ¡Cometas! ¡Regresando! ¡Aún no está en territoria! ¡Aliento! ¡Adiós! ¡Hola, Sembra Vestida! ¡Hola, Sembra Vestida! ¡Hola, Sembra Vestida! ¡ discriminate, dejar utilizando el Pilar! ¡Ich femmes abartarinen! ¡OS TRAVIORES! ¡Ja, ja, ja! ¡HEA! ¡Ja! ¡Qué TODUCCO! ¡Yes, mysterious! ¡Aú, no tengo en territoria! ¡ropolitan! ¡Edespacio! ¡Venga! ¡Aún no tengo victoria! ¡Aliento de Dios! ¡Ola centro vestida! ¡Cometa! ¡Loco! ¡Ganador! Mi cosmos era más grande que el tuyo. ¡Ese no es todo el poder de mi cosmos! ¡Un caballero de bronce! ¡No debería ser tan fuerte! ¡Hipocampo! ¡Ustedes no son tan fuertes como los caballeros de oro! ¡Y eso lo voy a demostrar! ¡El brillo de su armadura! ¡Es como el de una armadura de oro! ¡Las armaduras fueron reparadas por los caballeros de oro! ¡Gracias a su sangre, nuestras armaduras de bronce! ¡Son casi tan poderosas como las de oro! ¡Son casi idénticas! ¡La sangre de los caballeros de oro! ¡Eso es! ¡Mientras contemos con su apasionado apoyo! ¡No podemos perder! ¡Siento que mi cosmos se eleva! ¡Atácame, Pegaso! ¡A luchar! ¡Cometas! ¡Aún no canta las callas! ¡Uno rogante era! ¡Dos! ¡Dos! ¡Meteoros! ¡Atención de gol! ¡Khye! ¡Adelante! ¡Hacienda los cielos, cosmos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vayamos! No eres rival para un Caballero de Oro Este es el auténtico poder ¡Lo logré! ¡No! ¡No cantes victoria! Por fuerte que sea tu cosmos ¡No podrás destruir el Pilar! Así que al final ¡El que gana soy yo! Los Caballeros podemos destruir montañas Voy a reventar este Pilar ¡De un solo golpe! Es inútil No me queda otra lección que en vestirlo como un ariete ¡Espera! ¡Hace ella! ¡Kiki! ¿Qué haces tú aquí? ¡Shina! ¡Quería que te diera esto! ¡Dice que es parte del viejo maestro! ¡Es la armadura de Libra! ¡Ahora destruiré el Pilar! ¡Allá vamos! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Destruí el Pilar del Pacífico Norte! ¡Este retumbar y la fuga de agua! ¡Parece que el nivel del mar está bajando! ¡Será por la destrucción del Pilar! ¡Eso debe causar que el nivel de agua descienda un poco! ¡Kiki! ¡Tú ocúpate de la armadura de Libra! ¡Yo voy por el siguiente Pilar! ¡Cuenta conmigo!